Bueno, vamos a ver ahora un proceso editorial en el OJS 3. Es básicamente lo mismo que el DOG. Hay cosas en las que no voy a ahondar por cuestión de tiempo. Bueno, no se haga muy largo el video. Como yo dije, en la página de la OCA van a ver... Van a ir acá, información para editores, material didáctico. Y en el fondo están estos, que son los PDF. Y acá están los videos. En realidad, no quiero repetir videos, porque ya los subió Andrés Boto. Andrés Boto es el docente de este curso que les dije ya en el otro video. Que entrando ahí en Vimeo está básicamente todo. O sea, hay cosas que no hay problema y no hace falta repetir. Así que, por esa cuestión, no sé. No voy a repetir un concepto que ya está en la web. Los recomiendo verlo. Pero bueno, yo para ahondar en algunas diferencias, el autor tiene los mismos cinco pasos. Que siempre tenés que hacer. Alguna diferencia con los cinco pasos. Es que cuando vos encargas el envío, lo que sería el Word, tenés para elegir múltiples opciones de tipo, de artículo que envías. Puede ser una imagen, un manuscrito. Hay como, por defecto hay ocho tipos de documento que se puede enviar. Ustedes, o sea, no tipo de documento. Porque el soporte lo definen ustedes, pero, y lo pueden cambiar. Si ustedes nada más aceptan el Word, bueno, en ese caso, tienen que modificarlo. Yo creo que les mostré en los otros tutoriales como, 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 donde eliminar eso, donde editarlo. Quédense con todo el manuscrito, pongan el nombre que quieran, texto. En fin, vamos al proceso editorial. Algunas diferencias que he notado. Y creo que del autor no hay nada más. Cada envío que hacen, cada tipo de envío que hacen, sea el artículo o un dato primario, tiene que poner todos los datos, los metadatos, ¿no? Los metadatos que se dan al autor es muy fácil. Es como el de Quick Submit, básicamente. Y es casi igual que el OJS2. Hay algunas cuestiones de traducción que están mal acá. Por ejemplo, esto. Submission List Assign Editor. No se va a leer así, como les dije. Hay problemas de traducción en todo el... Ahora, ¿no? Ahora. Después, en teoría, se tiene que ver bien. Bueno. Algo que noté que van a tener alguna confusión, quizá. Es que, por ahí, el sistema, como tiene todo junto, es más fácil, pero por ahí es más difícil. Porque se confunden cosas. Por ejemplo, en la sección envío, acá, si ustedes son autores y editores en la vez, es complicado entrar. Yo todavía... Hay cosas que no he podido comprender. Por ejemplo, si yo me voy acá... Ahí estoy con Agricientia. Estoy acá en envío, que es lo que va a ver nada más el autor. Si yo aprieto un nuevo envío ahí, puedo empezar los cinco pasos del autor. Son casi iguales. No voy a repetirlos, porque no tienen sentido. Pero se mezcla el editor con el autor y es complicado. Yo he notado cuestiones complejas, digamos. Envío sin asignar, obviamente no lo va a ver el autor. Eso lo ve el editor. Acá hay alertas que pueden trabajar. Está bueno. Ahí yo cliqué y entré en un proceso editorial. Esto es de Agricientia, ¿no? Voy a entrar en cualquiera. Aprieto clic. Y ahí me deriva el proceso editorial. Envío, revisión. Editoriales, corrección. Producción es maquetación. Y, bueno, nada. En envío, en lo que ve el editor, son los participantes a la derecha. Acá, hasta el momento en esa fase. Los documentos que envió el autor acá. En revisión. Bueno, lo que pasa es que acá estamos viendo, como le dije, es como una visión de, si no me equivoco, esta es la visión del autor. Yo, cuando hacemos pruebas de este tipo, yo recomiendo no utilizar el rol de autor y editor al mismo tiempo, que se van a confundir. Entonces, tengan un usuario falso. Se pueden hacer un usuario falso. Yo les voy a mostrar cómo hacer todo ahora, para que sea un poco más fácil. Porque me costó un poco encontrar la vuelta, pero al final la encontré. Vale, encontré mi modo. Como que no supe encontrarlo y lo encontré de otra forma. Vamos a entrar a una revista. Sí, cualquiera. Por ejemplo, apertura. En apertura yo voy a ir a usuarios. Porque tengo todos los roles, básicamente. Acá, revista soy yo. Editar usuario. Voy a editar las cuestiones, los metadatos de usuario. Y acá en los roles. Sí que se van a ver bien, no se van a ver este nombre, pero al final te dicen el nombre y el rol. Yo me voy a sacar autor. Y voy a dejar nada más lo que es manager, que es gestor y editor. Voy a poner aceptar. Y eso es lo que yo quiero ver nada más. Usuario editado. Bien. Bien. Perfecto. Sin asignar. Buenísimo. Bien. Ahí estaba probando una cuestión. Sí, no, no. Lo que voy a hacer es ir a usuarios y crear un usuario falso para mandar un artículo. Para eso hago añadir usuario, lleno los datos, autor de prueba, parece perfecto, pongo cortar, pegar, nombre público preferido, voy a poner autor de prueba, contraseña aleatoria, no, voy a ponerle 123 y 123, país, Argentina, contacto, correo electrónico, le pongo autor de prueba, punto, arroba aprender 13, bueno, ese es el que había usado en el otro curso. Y pongo aceptar. A ver si me lo da, lo deja. Autor prueba 1, contraseña tiene que tener 6. Añadir los roles para autor prueba, el U. Y voy a buscar autor acá, que es este, autor, va a aparecer autor, ustedes no lo van a ver así, acuérdense. Guardar. Y lo que voy a hacer, voy a mandar un artículo con este usuario, autor acá, ¿sí? Como entro como esta persona, entro acá, iniciar sesión como. En el OJS era igual, yo puedo iniciar sesión como la persona. Recomiendo que prueben así un proceso editorial, no lo hagan con el mismo rol de autor y editor, no tengan el mismo rol de autor y editor. Yo recomiendo eso porque se les va a liar un poco. Voy a empezar como iniciar sesión como la persona, ok. Y esto es lo que ve el autor, mi lista de archivo, punto. En lo que ve, pongo nuevo envío, soy un autor, tengo la intención de mandar a la revista. Voy a mandar un artículo a apertura, apertura, pero no se preocupen, editor de apertura, que esto está en un OJS de prueba. La lista de comprobación de envío, que la tiene que leer el autor y cumplirla. Si no la cumple, puede ser reclasado tranquilamente el artículo. Estos son cuestiones formales, es igual que los OJS 2. Voy a continuar. Acá es donde cambia un poco, ¿sí? El tipo de componente del artículo que voy a mandar puede tener varios. Como ven acá, hay varios tipos que pueden desactivar para que no confundir al autor, o mantenerlos, o dejar lo que quieran, o editarlos. Pongo texto del artículo, subir fichero, manuscrito, ahí está. Continuar. Acá hay unos metadatos del archivo, del artículo en sí, ¿no? Que es un tipo de artículo, cuánto pesa, si quiero cambiar el nombre, no quiero cambiar el nombre. Pongo continuar. Perfecto. Pongo ahí otro archivo, no. Completar. Guardar y continuar. Voy a usar los metadatos, los datos. Bien. Como no puedo usar bien el teclado, voy a copiar y pegar. Deme un momento. Acuérdate que el prefijo va acá, ¿no? Y en los doble idioma, acuérdense que se les habilita automáticamente acá. Igual que el título y el prefijo, todo se habilita. Siempre y cuando tengo habilitado en los idiomas, ¿no? Acá puedo añadir un colaborador, un... Lo voy a hacer rápido, esto dije que no lo voy a hacer, pero mejor lo hago por las dudas. Finalizar envío es bastante simple. No es complicado para nada. Incluso que es más simple que el otro, ¿sí? Es más simple que el OJS2. Y le llega un mail al... Eso es igual. Los mails son casi iguales. Son iguales, creo. Le llega un mail al autor dándole la gracia por haber enviado. Cámbienlo porque el léxico es patético. Bien. Voy a salir como... Yo como autor y voy a entrar como editor. ¿Sí? ¿Cómo hago? Acá arriba a la derecha. Apago la cámara un segundo. Acá arriba a la derecha cierro sesión como autoprueba. Y me vuelve como el rol que tenía, ¿no? Y ahí veo... Por acá tiene que estar un lado. Envío sin asignar. Acá. Autor prueba. ¿Sí? Bien. 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 Acá veo el texto. Y... Y bueno. Puedo descargarlo como editor. Y... Y ver si cumple con todas las cuestiones de... De metadatos. Fíjense que los metadatos estén bien. Y... Y nada. Eso. Después vemos bien en otro video como es el proceso editorial completo. ¿Sí? Voy a cortar acá. Acá comienza el proceso editorial. ¿Sí? Y... 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 Y...